¿Lo que estamos todos? Sí. ¿Estamos todos? Sí. Esa es la palabra que les tengo que poner. Bueno, lo que vamos a ver ahora es receta para martes 13. ¿Sí? Sí. Eso. Receta para martes 13 de Fabián Sevilla. Es la SB número 2, segundo C. Dirigidas por la profesora Sandra Mosk. Así que fuerte el aplauso para ellos. Y los prestamos. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se les acabó el tiempo. ¡Oh, no! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ahora se presionan de ese voto para el voto! ¡Y mira la poca Lixi! ¡Dicado por tu pulpa, chichita! ¡Volucitín, preparé de un pollo de muerte! ¡Cállate vos, ya que! ¡Que se acabó! ¡Que se acabó! ¡Que se acabó! ¡Cuidado! ¡Cállate vos, ya que! ¡Que se acabó! ¡Cállate vos, ya que! ¡Cállate vos! ¡No te sacabes! ¡No te sacabes! ¡Ay! ¡Es el niño! ¡Puede cortarte, no soltes apullido! Pero antes, para que no te conoce eso, tenés que dar... Tenés que decirlo, no, al revés, que es llenarte la nuca, que no te sirves. ¡Takashi! 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 ¡Takashi!